Música Por las noches mi destino No encuentro otro camino Que pensar en la tristeza De otro día sin sentido Yo no entiendo nada No aprendo de la vida Y hay todas las alegrías Que me dan mis amigos Por eso yo no vuelvo más Por eso a mi escuela No vuelvo nunca más Nos encierran en una jaula de metal Y nunca nos enseñan A opinar Música Porque la delincuencia Porque lo marginal Porque los niños mueren En la guerra sin parar Yo no encuentro nada Que me haga cambiar Vivimos en un país Que es una jaula de metal Por eso yo No vuelvo más Por eso a mi escuela No vuelvo nunca más Nos encierran en una jaula de metal Y nunca nos enseñan Y nunca nos enseñan A olvidar A opinar Por eso yo No vuelvo más Por eso a mi casa No vuelvo nunca más Nos encierran en una jaula de metal Y nunca nos enseñan A opinar 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 Y nunca nos enseñan a opinar Seca y vivo en la cabina de 147 Esto es Chivo Un saludo a la gente del Facebook de Seca Que está ahí Y en Panamá nos están escuchando también Muy bien, entonces Saludos a todos Gracias por si tú